Alberto de Corbe, no talía. Yo nací varón, biológicamente, pero después de una edad me di cuenta que yo era un poco diferente a los demás niños, entonces fui adaptándome a lo que yo quería hacer. Yo veía a mis hermanas, también veía a mi mamá, que también cogí muchas cosas de ella, la veía como ella se cambiaba, se maquillaba, entonces yo también quería ser igual a mi mamá. Entonces yo vi y noté que yo era diferente a los demás niños y a veces yo sufría mucho y lloraba mucho por eso mismo, porque me veía que yo era diferente a los demás niños y esto me causó pequeñas como molestias, porque yo me veía diferente, pero después, al periodo de un tiempo, yo me identifiqué como mujer, al principio mi mamá no quería que yo me travestiera por mi casa, ni nada por el estilo, porque desde que empecé a hacer shows artísticos, donde yo me iba un poco lejos de donde yo vivía, a hacer estos shows artísticos, y después cuando yo llegaba, llegaba sin maquillaje para que los vecinos no me vieran, ni nada de eso. Entonces, después mi mamá, yo un día decidí y dije, ay no mami, ya yo estoy cansada, estoy harta de estarme encondiendo y de estarme cambiando en otro lado, y un día ella estaba, me acuerdo yo, debajo, donde una vecina que se llama Ramona, enfrente, y yo me cambié mi casa, que nunca lo había hecho. Y me cambié, estaba nerviosa por salir para afuera, pero tenía miedo de que mi mamá me dijera algo, cuando hasta que me decidí, le dije, no, me voy para la calle. Y salí, y salí, y mi mamá se sorprendió cuando me vio. Y le dije, yo, bueno linda, prepárate, que ahora todo el día voy a vestir así. Después, al otro día, di toda la ropa de hombre que yo tenía. Estaba viva la difunta Manuelcito, que vivía aquí en Ciudad Nueva. Me fui, al otro día me puse tensiones de una vez, y empecé a comprar ropa de mujer femenina, y entonces empecé a vestir en mi casa como mujer todo el día. Y esa es una pequeña historia, hasta que mi mamá se adaptó a como yo era, me quiso siempre, nunca me dio la espalda, que se lo agradezco, nunca me sacó de mi casa. Un momentico. Bueno, en lo que Thalía ahora está un poco emocionada, quizás su madre y su hermana también pueden compartir un poco cómo fue esa experiencia de convivir en el seno familiar con un niño que realmente decidió ser una niña. Buenas noches. Yo soy hermana de Rafael del Orbe, o sea, Thalía. Para mí fue genial porque yo era la hermana más pequeña, no tenía con qué jugar. Y todo el tiempo daba con mi hermano a la muñeca. A la muñeca, para mí era gente, porque yo era la más pequeña, de mi mamá era la más grande, de mi mamá no tenía tiempo. Pero qué pasa, yo en vivir en esa época, tú sabes que tiempo de que era niño, yo niña, yo no era niña, yo no pensaba, tú sabes, sino como era un niño normal. Fuimos creciendo, me fui adaptando a su forma de ser todo el tiempo. Y así él, como él dijo, él se abrió con mi mamá, yo lo sabía. Pero tú sabes, no era él, yo no era la persona que puede decirle por qué. Si no siguió creciendo, mi mamá lo aceptó tal y como es. También yo, mi hermana y toda la familia. ¿Qué te digo? Seguimos viviendo hoy en día, mi mamá lo quiere, yo lo amo. Yo lo acepto tal y cual como es. Y para mí la persona más, más maravillosa que yo puedo tener como el padre. Ahora la madre de Talía. Bueno, la madre de mi nombre es Dulce, Esperanza Martín. Soy la madre de Rafael, ahora Talía lo que más amo en el mundo. Yo, mi hijo, yo comencé a darme cuenta de verdad como de los tres años. Porque él siempre, yo siempre andaba en tazos, todos los días maquillada. Y él siempre vivía acechándome, como escondiéndose. Y se ponía los tacomillos, se ponía la pulsera. Todo lo que encontraba se lo ponía. Como madre al fin, ¿no? Eso fue, nosotros vivíamos el fin de San Francisco y Marcoí en esa época. Cuando llegué aquí, como madre al fin, lo llevé a psicólogo. Me recuerdo que fue a la clínica San Aquino, lo llevé a un psicólogo. Él me dijo, no, esas son cosas de mí. Pero yo, mi corazón me decía. Y él se estaba contento, pero yo sabía ya lo que era. Y sí, nunca lo traté mal, nunca, nunca. Si no, le di apoyo. Lo quise. Nunca le dije, vete, ni haga esto, ni no lo haga. Porque mi corazón, le tiene que saber. La madre, yo con mis hijos y con ese, no fue de que por pena, ni porque él salió así, porque son cosas de Dios. Y cuando yo oí hablar, como que la gente hablaba. Ese maricón, ese paro. Yo me sentía tan mal en la vida. Pero tan mal que hasta lloraba. Es lo que es una cosa, hermano. Sabiendo, yo pensaba como que se dirían a mi hijo, que me lo trataban mal. Yo no quería que me lo trataran mal. Pero, toda su dos hermanas, mi esposo, mi mamá y yo. Lo mejor que me ha podido pasar a mí como madre. Se lo digo. Lo amo, lo que quiero. Lo amo, lo que quiero, lo que quiero también. Bien, entonces yo también voy a dar fe de eso, porque yo cuando comencé a travestirme, a hacer mis shows, me maquillaba donde talía. Y aceptaban, Dulce, toda su familia, su esposo. Yo me maquillaba en la sala con talía. Y me travestía ahí mismo en un espacio de la sala. Nos íbamos al show. Yo venía, me desvestía. O sea que sí, yo fui testigo de que no había ningún rechazo ni hacia Talía, ni hacia las personas de la comunidad. O sea, al igual que Talía. Siempre tuvieron las puertas abiertas. Como siempre, sí, en los sectores están, pues, los comentarios. Pero cuando yo llegué a conocer a Talía, de hecho, yo no asumía. Yo supuestamente no era homosexual. Tenía mi círculo de amistades masculinos, etc. Y eso era en el sector de San Carlos. Cuando Talía pasaba travestida por todo San Carlos, yo me ponía así, porque entonces todos los muchachos comenzaban a notar que yo no era tan hombre. Y ya Talía tenía todo un respeto ganado en San Carlos. Y, de hecho, llegábamos a veces de algún show, de donde sea, y bajábamos toda la barahona desde la 27 de febrero hasta Talía vive en la calle de atrás de Plaza Lama. Y nadie decía nada a la hora que sea, a las 3 a las 4 de la mañana. Los detalles de lo que pasaba en el camino no se pueden encontrar. Bien, entonces vamos a darle un aplauso.